¡Hola gente! ¿Cómo estáis? Bienvenidos un día más a CITES ESCALES, bienvenidos a Villaverde, bienvenidos a esta ciudad que no para de crecer, que poco a poco va teniendo más y más servicios, el otro día estuvimos ahí con el casino, poniendo algunos hoteles, ampliamos la segunda pista del aeropuerto con ampliación de la terminal y esta vez vamos a seguir atendiendo a algunas demandas que tenemos por aquí, tanto como es la comercial y la residencial sobre todo, también arreglando cositas como esta que tenemos aquí un pequeño, bueno no es muy grave pero sí que se podría optimizar lo que viene siendo el tráfico de esta rotonda y me gustaría hacer pues el zoo, ya que abrimos la lata de zonas así de ocio con este barque de atracciones, otra de las cosas que no suelo hacer así de manera frecuente en mis ciudades son, bueno es el zoo y creo que ya un poco para cerrar esta zona y aprovechando que tenemos aquí pues algún, bueno digamos el laguito y tal, creo que el zoo podría tener sentido en esta parte, tenemos el tranvía aquí cerquita que también podemos aprovechar para extender un poquito más esta línea y hacer como una especie como de entrada a lo que viene siendo el zoo, así que nada, primero de todo vamos a ponernos a corregir algunas cositas así de primeras y luego nos ponemos manos a la obra con el zoo, me gustaría primero crear más zonas residenciales porque tenemos la demanda un poquito disparada, así también pues acabamos de redondear, bueno acabamos no, pero al menos empezamos a poner casitas por la parte de atrás de todo este casino básicamente para que no quede tan desangelado, porque ahora no tiene ahí, está ahí como diciendo, bueno yo casi no, yo estoy aquí, estoy aquí pero en plan testimonial, está ahí como un poco desamparado también, así que vamos a intentar darle pues algo de contexto, un poquito más de empaque a toda esta zona con, bueno seguiremos con la dinámica de viviendas de baja densidad, así que nada, esto lo hacemos easy, o sea tranquilamente, así muy de chill, aquí con algunas casitas, yo creo que con esto podemos ir tirando, vamos a poner también en esta zona, ya que lo tenemos por aquí algunas casitas también para ir cerrando y le vamos a meter cerquita de lo que viene siendo el casino, pues que haya esas tiendas, que al final generan bastante ruido, pues por aquí algunas tiendas, me gustaría poder juntar esto sin necesitar de romper la valla del casino, a ver si lo podemos poner, yo creo que así, más o menos, bueno cogemos el vértice de la valla, la ponemos un pelín, y no sé si meter por aquí, por la parte de atrás, también como una especie como de carreterita que vaya por esta zona, no sé si tendría sentido, a lo mejor sí, si conectamos esto desde aquí, eso sí, tendremos que hacer algo de terraformeo, para, vamos a desreformar un pelín, vamos a venir por aquí, voy a sustituir esto por aquí, ok, y nos cargamos esta casa abandonada, que no tiene mucho sentido, la casa está encantada, vamos a llevarlo desde aquí, y yo creo que en este vértice podría ser la referencia como para engancharlo, y así también pues tienen otro camino alternativo para llegar por ahí, por esa zona, a ver si podemos hacer esto más o menos aquí decente, vamos a intentar hacer la curva lo mejor posible, algo así, suavecito, muy smooth, smoothie, smoothie, y la pendiente queda un poco rara, eso sí, vamos a tocar aquí con el móvil rápidamente, para que nos ayude a hacer esto un poquito más suavecito, con un poquito más de presencia y estética, más o menos ahí, listo, y vamos a desreformar esta parte que luego nos puede servir para añadir algunos servicios, o más tiendas, o lo que sea, lo que haga falta, pero lo desreformamos, así rápidamente, venga, un poquito más de velocidad por favor, pues no, la velocidad es la que hay, y ya está, y usted se conforma, vale, por aquí, más o menos, yo creo que se puede quitar este detendido eléctrico, no sé si llegará, yo creo que sí, llega ya por aquí, hace el salto de electricidad, sí, por aquí hay el salto, así que esto ya no tiene sentido, podemos eliminar estos tramos que he tendido eléctrico, que quedan un poco agresivos a la vista, por aquí también se podría eliminar todo esto, hasta, ahí, ¿no? prácticamente ahí, ok, vale, así hay otra forma de ahorrar, la forma de ahorrar, vale, listo, tenemos esto aquí ya acondicionado, seguiremos también ampliando por esta zona, entonces, pues ya nos ponemos manos a la obra, y vamos a hacer aquí una pequeña zona de tiendas, ya que estamos cerquita del casino, pues que tengan cierta vinculación a este ámbito, que estén enmarcadas dentro de este ámbito lúdico, lúdico, lúdico y, no sé, voy a decir otras cosas, pero no, mejor no, no sé si el YouTube me deja decir esas cosas, en fin, vamos a poner aquí un pequeño distrito, simplemente para indicar que aquí va a haber una zona comercial de esta de ocio, así, ya sabéis, un poco juguetona esa zona, ahí está, le vamos a poner el, la especialización de ocio, ahí está, listo, incluso podemos poner alguna ley, así, como que, ¿dónde está esto? he cambiado alguna ley así, con el juego, el duty free este, aquí, las áreas especiales de ocio, dejan de generar impuestos fiscales, pero mejoran muchísimo el atractivo de diversión, esto, yo creo que se, se voy a prestar, y, y nada, le metemos aquí, mano, vamos a poner alguna zona así, de alta densidad, como por ejemplo, podrías tener, aquí, nada, algo así muy, un poquito solamente, y todo esto, pues, pequeñas tiendas, y derivados del, del casino, para que vengan por aquí a, ya sabéis, a, ocear, o, no sé si sería el, el término, a divertirse, a darle al ocio, ya sabéis, vale, por aquí podemos poner algún caminito, así, sendero, para conectar esta zona, ahora, hacemos doble, vamos a juntar, espera un pelín, ok, de aquí hasta aquí, de aquí hasta aquí, de aquí hasta aquí, listo, e incluso podríamos poner, algo de tiendecitas, estas, más ocio, por aquí, vale, que vaya saliendo, si esto tiene agua, pues, justita, vamos a poner un poquito más de, tuberías, por aquí también, y, santas pascuas, ahí va, ok, esta me ha quedado un poco, un poco torcida, de hecho, tampoco hacía falta hacer la L, pero, bueno, por ahí va, ok, y ahora, le metemos aquí, que vengan, que vengan, casitas, por esta zona, por aquí también, tucu tucu tucu, por aquí, por aquí, vamos a zonear todo esto, y a ver qué tal funciona, bueno, por aquí se ha ido reduciendo un pelín, todo lo que viene siendo el tráfico, es nada, un pelín, uh, momento empaqueramiento, ya sabéis, momento suscripción, dale ahí, reventad el botón de suscripción, si no estáis suscritos, para apoyar el canal, para apoyar moralmente aquí a un servidor, que es gratis, y no cuesta nada, simplemente ahí, dale, dale con el dedito, así, y listo, y nada, para seguir viendo este tipo de contenidos, y agente friki haciendo CISL Skylines, vale, vamos a seguir, vamos a poner por aquí, un poco para mejorar toda esta entrada, le voy a poner aquí, una carretera de estas asimétricas, para que tengan como dos entradas, y voy a, con el Traffic Manager, voy a hacer esto, muy, muy easy, no me quiero meter mucho en este jaleo, pero básicamente atendiendo un poco a las lógicas de, de los, lo que viene siendo, las rotondas, pues, le aplicamos las líneas, un poco, un poco para que se ordenen, ¿sabéis?, para que no se nos vuelvan locos aquí los vehículos, ahí va, por aquí, este también, por aquí, por aquí, por aquí, por aquí, y ya está, bueno, faltaría el último, que es esta parte de aquí, y ahora sí que sí, listo, ahí, ahí, ok, vale, entonces ahora en principio esto debería ir un poquito más fluido, tenemos aquí también, un paso de peatones, que también nos, a veces, no es tanto los cruces como, como tal, sino el flujo de peatones que, que pasen por, bueno, por ese, por ese cruce, etcétera, entonces, si se pone algún tipo de puente, o algo así, un poco para minimizar que pasen por el pase de peatones, veréis que mejora sustancialmente lo que es el tráfico, vale, por aquí, me gustaría seguir con la estética, esta de, que había puesto aquí, en este distrito, Parque Llorona, voy a seguir todo esto también, voy a seguir con la misma estética, que veo que me están saliendo por ahí, cosas raras, bueno, cosas raras, no, viviendas que no, que no me encajan ahora mismo, en lo que tengo en mente, vale, por ahí van, van saliendo, tucutú, bueno, más o menos se van comportando, lo que sí que me gustaría quitar, estas cosas, el Traffic Manager debería, esto, ser obligatorio, en la base del juego, porque son herramientas, no sé si completamente todo el Traffic Manager, pero, pero muchas de esas herramientas deberían estar dentro del juego, de base, formar parte de, nativamente del juego, de Skylines, sobre todo porque, ayuda a gestionar muchísimo mejor el tráfico, que sea mucho más eficiente, y sobre todo si juegas en consola, pues, menos quebraderos de cabeza, vale, vamos a ponernos manos a la obra con el tema del zoo, creo que tenemos suficiente sitio como para poner aquí un zoo, pues, majo, bastante majete, y darle, pues, otra alternativa de ocio a todos nuestros ciudadanos y turistas que vengan a la ciudad, así que nada, me voy a poner manos a la obra, voy a poner esto en cámara rápida, para que no sea demasiado tedioso, y a la vuelta, seguimos hablando. ¡Suscríbete al canal! 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 poco para pasar de un lado a otro y nada sería un poco el el zoo la verdad que bueno pues para echarse un ratito con la familia pues está estupendo tenemos una parte de merenderos y poco más estaría sé qué os parece no hace falta ampliarlo más yo creo que es suficiente y nada pues hemos puesto un nuevo atractivo turístico a la ciudad 64% de atractivo de la ciudad o sea que nada mal la ciudad tiene aquí muebles para ser un punto si interesante de atracción turística y nada como va esta parte de tiendas pues la verdad que pues bueno ya ha ido creciendo vamos a poner algunos arbolitos por esta parte ya los retoques finales de este distrito que estábamos ahí zoneando vamos a poner también una hilera más de casitas que la demanda pues sigue ahí on fire la demanda no para la demanda no para vamos a poner por aquí también algunas zonas de casitas por este lado ahí está y yo creo que convendría poner algo de vegetación por aquí para que no quede tan desolado porque los árboles son vida esto pondré el mod este del extra line de que hay la extra line escaping tool madre mía es que tiene un nombrecito larguito para eliminar toda esta mancha de minerales y lo dejaré todo verdecito porque no me acaba de cuadrar incluso a lo mejor quito todo este triángulo por así decirlo quitar toda esta parte de aquí madre mía cuantos aviones pero esto parece un enjambre están loquísimos y y así acabar de dejar todo esto pues libre para lo que viene siendo cerrar este núcleo de ciudad para luego ya centrarnos más en lo que son los estarradios hacer más pueblecitos etcétera etcétera y seguiremos pues evidentemente pues poniendo cositas interesantes tipo zoo etcétera o alguna zona de lanzamiento de cohetes algún centro así como aeroespacial también sería interesante una zona así tecnológica con algún monorraíl 6 un poco más apartado como un parque tecnológico por así decirlo es algo eso sí que suelo hacerlo en las ciudades pero bueno también hay que poner más estadios estadios de fútbol hay que está por ahí no tengo en mente para aquellos que estoy diciendo y la estadio de fútbol cuando llegará llegará así que nada vamos a poner por aquí algunos arbolillos más para que vean acabando de salir estas casitas ahí está también hay que poner más transporte público etcétera etcétera pero bueno tenemos un buen distrito que de alberga ya casi 6.000 habitantes y nada gente yo creo que vamos a dejarlo por aquí no quiero hacerlo demasiado largo el capítulo es un capítulo ahí transitorio y con un poquito de pues de chicha con el tema del del zoo y así nos enredo más esta tarde de sábado espero que te estéis teniendo ahí un buen fin de y nada gente espero que os haya gustado que os haya entretenido sobre todo ya sabéis que podéis ahí dejar un like caso suscribiros si no lo estáis y nos vemos en el siguiente chao un poco de chicha con un poco más